Aunque quede poco de este año, la pandemia no nos va a ganar. Estudiaré para seguir creciendo. Aprenderé lenguaje, matemáticas y inglés. Echo de menos a mis profes y amigos. Aprenderé. Porque la única forma de cambiar el futuro es hacer todo lo posible hoy. Sigamos aprendiendo. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.